Si uno recorre a pie la isla de Roatán, por más que busque, no encontrará el caracol para hacer la famosa sopa de caracol. Esto es sencillamente porque dicho caracol es marino. Es hora de visitar al ingrediente estrella en su hábitat natural, el mar. Para ello me dirijo a la costa sur de Roatán, donde un pequeño ferry me acercará a uno de los numerosos callos que rodea la isla. Yo voy al pequeño, a Little French Kid. Y cuenta la leyenda que recibe su nombre de un pirata francés que habitó el islote por primera vez. Recibe una buena ventisca y el agua anda un poco agitada, pero eso no impide que nuestro intrépido guía se pase el día explorando el fondo marino. Y ya sale nuestra expedición. Les presento a Ronelli, mi amigo que nos va a guiar hasta el célebre caracol en su hábitat natural, el gran arrecife maya. Este arrecife es el segundo más largo del mundo, unos mil kilómetros entre la península de Yucatán y las islas de la bahía en Honduras. Una vez estamos mar adentro, Ronelli empieza a sondear el fondo marino para buscar un espécimen de nuestro ingrediente estrella. Mientras tanto, nuestro conductor nos muestra cómo los isleños no desaprovechan nada de nada del caracol. Algo lejos de la lancha, Ronelli me hace la señal. Parece que encontró un caracol. Es hora de conocerlo con mis propios ojos. ¡Al agua, patos! Mis talentos están en la cocina, no en el nado, como pueden ver. Pero la curiosidad me anima a dejar el miedo atrás y seguir a Ronelli hacia lo incierto. El fondo marino está lleno de corales y peces coloridos. Pero la carencia de caracoles en las aguas de Roatán es alarmante, tras años de pesca local indiscriminada. Por este motivo, se ha instituido una estricta veda en la isla que prohíbe la pesca con ánimo de lucro del caracol. Así que Ronelli y yo venimos exclusivamente a visitar. Más allá de la isla, en alta mar, es donde se realiza la pesca comercial del caracol reina, que abunda en diversos bancos pesqueros. Aún sin caracoles a la vista, en la recicla de coral es un mundo fascinante. Y bingo, aquí está nuestro amiguito. A diferencia de la concha que vimos en la lancha, ese es un caracol marino y no llega a crecer tanto como el caracol reina. ¡Es lindísimo! Después de lo que resulta ser demasiado nado para mis músculos inexpertos, volvemos a tierra firme. Little French Key es una de las principales atracciones de la isla. Este callo incluye relajantes playas blancas, perfectas para echar una siestecita y un pequeño zoológico lleno de divertidas sorpresas. El zoológico está compuesto exclusivamente de animales rescatados por las autoridades del mercado negro y de circos donde eran maltratados. Ahora disfrutan de lo que podría decirse una jubilación caribeña de ensuello. Ya voy a despertarse, creo que le gusta la vida del mar. Y yo me dispongo a seguir indagando en la gastronomía de la isla, hablando con sus comensales más silvestres. La cuquete. Mucho gusto. ¿Y usted qué está comiendo aquí? ¿Me puede dar la receta? Ay, es que mire que yo quería saber todo lo que come en la isla. Está bien rico. La cuquete. La cuquete. La cuquete. La cuquete. La cuquete. ¿Ha probado usted la sopa de caracol? Creo que no le gusta mucho. La mayoría de los animales ignoran mis bromas. ¡Ah! Pero este me la devuelve. Como ven, hay mucho que hacer aún en tan poca tierra. Incluso es un sitio idóneo para andar con caballos en el mar. Hmm. ¿Será que esto es una modalidad de water polo? Y, pues, señoras y señores, ha sido un día muy largo y muy cansado de rodaje. Así que vamos a terminar en algo que es muy típico de esta zona del Tériti. Les recomiendo que se compren una, porque las hamacas son lo mejor. Voy a echarme una siestecita, antes del reto que me espera en el próximo episodio. La receta de la riquísima sopa de caracol. Suscríbanse para no perderse la receta y nos vemos.